Cuando me monto en mi barca saludo a los peces curiosos. Aunque mire muy atenta, no puedo ver el fondo. Siempre mi barca me lleva a su huada tormenta. Y si levanto la vista, ¡las gaviotas me despistan! ¡Suscríbete! Se hizo de noche. Sopla el viento. Y mirando las estrellas, me encallo en una roca. Sopla el viento. Sopla el viento. Sopla el viento. Por suerte, soy un violonchelo y mi cuerpo es de madera. Con el arco como remo, la orilla pronto me espera. Sopla el viento. Sopla el viento. Sopla el viento. Sopla el viento. Gracias.